¿Me estás mirando con ese ojo? A mí nadie me mira con ese ojo. Sesión de terapia, Rocky. Vamos a imaginarnos que mi puño es el año 2020. Escúchame, gato. Necesitas unas clases para aprender a perrear. Mira cómo se pone el pompis. Y se empieza a mover así, y ya sabe, así. Eres patético. Hijo mío, voy a enseñarte lo duro que es la vida. Prepárate. Esto es la vida. Esto representa la vida. Mira, tío, cómo practico para el pase de modelos. ¿Tú crees que valgo como modelo? Yo de ti me tiraría por las escaleras. Cariño, eso es un gato o una foca. Qué cosa más gorda. No estoy gordo, soy musculoso y de huesos anchos. ¿Dónde está el genio? Esto es una puñecera lámpara, pero no encuentro al genio. Genio, ¿dónde? Deberías dejar de ponerle a la nina al gato. ¡Eh, tú, quita! Quita de mi trono. Si te acercas, pienso morderte las pelotillas. Aquí mando yo. ¡Da mi juerga, papita! ¡Da mi juerga! ¡Da mi juerga! ¡Ay, qué vieja! Esto es muy embarazoso. Podrías parar de una vez. Es que no puedo parar. No soy de tu especie. Yo te quiero igual. De aquí directa a God Talent. ¡Mirad, boom! ¡Esta bailarina de ballet clásico! Este gato eres tú. Y esto que te acaba de pasar es la vida. Vamos, soy Batman reencarnado. Es cuestión de concentrarme. ¡Oh, oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, tienes que adivinar dónde está la galleta, ¿vale? No la pierdas de vista. Eres un perro inteligente. Demuéstralo. ¿A qué? ¿Está aquí? ¡Oh! Esperaba más de ti. ¿Era necesario humillarme? ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Cobarde, cobarde, cobarde! ¡Abre la ventana, si te atreves, desgraciado! ¿A qué huele? ¿Qué es ese olor? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¡Eso es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Dame uno o llamo a la poli! ¡Quítate de encima, perro maldito! ¡Déjame hacer mi puñetero trabajo! ¡Quítate, pirulais, quítate! Mi amor, tú eres mi amor. Amorcito, te quiero. Gatito, por fin le quito la mascarilla y me puedes ver. ¿Te gusta mi cara? ¡Eres horrible! ¡Oye, tío, no es para tanto! ¿Qué? ¡Que la peña va con mascarilla por la calle! ¡Y cuando tiene que nacerse la quita! ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese... ¿Qué es esa mierda de olor, tío? ¡A ver si te limpias! ¿Cómo se ríe, chasqui? Venga, tío, pirulais. Demuestra a todos que tú desciendes de un auténtico lobo asesino. ¡Vamos, levanta ese cuerpo de menino! Es lunes, te toca ir a currar. ¡Vamos, tío, levanta! ¡Venga! ¡Agua, agua, agua! ¡Cuidado, Bartolomeo! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, el agua, el agua, el agua! ¿Quieres ver mi salto mortal? ¡Ay, ay, ay, qué vergüenza! ¡Basura! ¡Basura de noticia! ¡Mal basura! ¡Todo basura! ¡Mala noticia siempre! No sé por qué me pasa esto con lo bien que yo como. Mírame, Josefina. No te puedes resistir, que yo lo sé. Mira mi movimiento sexy de cintura. Fíjate. Así ligábamos en nuestros tiempos, mozo. Eres muy primitivo. Paso de ti. ¿A dónde vas, Josefina? ¿Te gusta el agua, verdad? ¡Toma el agua! ¡Ahora ver eso, ahora ver eso! Es asqueroso verte comer. ¿No podrías intentar comerte mejores modales? ¿Y a ti qué te importa? Eh? ¡Que me inicio! ¡Toma! ¡Activa! ¡Toma! ¡Toma! ¡V Guru! Gracias por ver el video.